¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles aquí desde el palco del Congreso del Estado de Jalisco en una emisión más, en donde en unos minutitos se dará cuenta de la sesión extraordinaria número 162 aquí en el Congreso del Estado. Y saludo también a Novelo Asensión, quien me acompaña como cada ocasión. ¿Cómo estás Novelo? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos nuestros videonautas, con el placer de llevarles esta transmisión y las incidencias de esta sesión ordinaria. El día de hoy, Novelo, es una sesión aparentemente breve, una sesión muy concreta, porque va a haber dos iniciativas que ya fueron recibidas aquí en este pleno del gobernador del Estado de Jalisco. Y una de la facción de Agamos, consiste precisamente en el paquete económico, la ley de ingresos y presupuesto de egresos. Y ya sonó la campana, así que, ¿qué te parece si vamos para las pulules? Me parece muy bien, y al término de esta sesión les platicaremos con detalle de qué se trató cada iniciativa, pero como bien lo dijiste, tiene que ver con la ley de ingresos y con el presupuesto de egresos. Vamos a irnos a la mesa directiva con el presidente de la mesa. Nada más les pido orden, compañeras y compañeros. Como le indica, diputado presidente, le informo que se encuentran presentes 23 diputadas y diputados presentes. Es cuanto. Muchas gracias, diputadas secretarias. Se ordena el cierre de registro electrónico de asistencia. Se declara por un legal para tal efecto se ha inicio de esta sesión extraordinaria, siendo las 11 horas con 44 minutos del día 8 de noviembre del 2023. Se da cuenta de la compañera diputada Priscila Franco y Yuzara Canales. Gracias. Y de la diputada Claudia Munguía. Gracias. Gracias. Asimismo, se da cuenta de la asistencia del diputado Julio Hurtado. Con fundamento en el artículo 40, párrafo 1, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia someta a consideración de la Asamblea la justificación de inasistencia de las y los diputados Leticia Fabiola Juan Ramírez, María Dolores López Jara, Lourdes Selenia Contreras González, María de Jesús Padilla Romo. Compañeros, nada más les pedimos, si en votación económica se pregunta si se aprueban las solicitudes de justificación. Aprobadas. Quisiera aprovechar para darle la bienvenida a las y los estudiantes de la Universidad UNED de Tlajomulco que hoy nos visitan. Muchísimas gracias. Se solicita a la diputada secretaria Leticia Pérez Rodríguez de lectura al orden del día de la sesión que propone esta presidencia. Damos cuenta la asistencia del diputado Hugo Contreras y del diputado Óscar Vázquez. Muchas gracias. Está a consideración de la Asamblea el orden del día. En votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. En desahogo del siguiente punto del día, esta presidencia someta a consideración de la lectura a la Asamblea, la dispensa a la lectura, la síntesis de las comunicaciones recibidas con el turno propuesto para cada uno de ellas, toda vez que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se pregunta si se aprueba la dispensa. Aprobado. Está a consideración de las y los diputados el trámite dado a las comunicaciones recibidas y se solicita que si tienen alguna observación lo manifiesten. Compañera Susana de la Rosa. Damos de cuenta la asistencia de la diputada Susana de la Rosa, del diputado Jorge Antonio Chávez y de la diputada Claudia García. Al no haber... Al no haber manifestación alguna en votación económica, se pregunta si se aprueba en conjunto el trámite propuesto para cada una de ellas. Les solicito la votación. Gracias. Aprobado. En desahogo del siguiente punto de orden del día, esta presidencia somete a su consideración la dispensa a la lectura de la síntesis de las iniciativas recibidas con el turno propuesto para que cada una de ellas, toda vez que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se pregunta si se aprueba la dispensa de la lectura. Aprobado. Está a consideración de las y los diputados el trámite dado a las iniciativas recibidas y se solicita que, si tienen alguna observación, lo manifiesten. Al no haber alguna observación, en votación económica y en su conjunto se pregunta si se aprueba el trámite propuesto. Aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, se abre el sistema electrónico de registro de asistencia de las y los diputados y se solicita a la secretaria a cargo de la diputada Rocío Aguilar Tejada verifique y dé cuenta el número de diputados presentes. En este momento doy cuenta de la presencia del diputado Higínio del Toro. ¡Gracias! 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 Le informo, diputado presidente, que se encuentran 32 diputados presentes. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada presidenta. doy cuenta de la solicitud de inasistencia a la diputada Mónica Magaña, solicitándolos, sometiéndolos a votación, sí, a votación económica, sí, se aprueba la misma. La justificación de inasistencia. Gracias. Aprobado. Se ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia, se declara quórum legal y se levanta la sesión siendo las 11 horas con 52 minutos del día 8 de noviembre del 2023 y se le citará en debida oportunidad. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. Y de esta manera concluye ahora sí la sesión extraordinaria. Novelo, que como bien lo decíamos, pues fue una sesión muy concreta. Solamente se dio cuenta de estas iniciativas, ¿verdad? Correcto. Como lo mencionábamos al inicio de esta transmisión, había una iniciativa de parte de los dos diputados integrantes de Hagamos y las dos iniciativas que remitió el gobernador, que es el paquete económico. Esto es el ejercicio legal de cada año, ¿no? El presupuesto de ingresos, la ley de ingresos, para que los diputados vayan haciendo lo propio. Ya se turnó a la Comisión de Hacienda y esperaremos los resultados de la misma para que pueda regresar a primera lectura aquí al pleno. Porque además también viene ahí la parte de las glosas, ¿no? De cuándo se van a realizar y pues eso también quedaría pendiente. Correcto, queda pendiente, pero ya están próximas también. Un ejercicio que es parte de la rendición de cuentas es el análisis del informe del gobernador y que lo mencionamos fuera del aire, Jenny, antes se hacía al revés y como que tenía menos lógica, ¿no? Primero se aprobaba el presupuesto y luego venía la glosa. Ahora la glosa funciona, también la pueden aprovechar los diputados para tomar elementos en la aprobación o cambios que se puedan proponer a esta parte del presupuesto de la ley de ingresos, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Darse cuenta en qué se avanzó, en qué no tanto y qué falta todavía por seguir trabajando y corrigiendo. Entonces, precisamente, como bien lo dices, esto da oportunidad y da ese auge para que en el siguiente proyecto del ejercicio 2024, pues se tome en cuenta todas esas observaciones, ¿no? Sobre el día a día de la operación, o a veces para entender por qué el Ejecutivo mandó un cierto cambio respecto al año pasado en algún rubro, ¿no? Ok. Es precisamente uno de los provechos de ese ejercicio, no solo la rendición de cuentas y la explicación a los representantes populares de qué hizo el Ejecutivo durante el año. Exactamente. Pues ahí tiene. Esos fueron los detalles que se estuvieron discutiendo en esta sesión extraordinaria. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que si se perdió algún detalle lo puede consultar a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, YouTube e Instagram. Estamos como Canal Parlamento de Jalisco en Twitter, arroba Congreso JAL TV. Y también, pues bueno, en el 17.3 de Televisión Abierta. Recuerde que estamos completamente en vivo y no hemos terminado aquí todavía la actividad en el Congreso del Estado. No velo porque todavía sigue una mesa de trabajo que se está realizando por parte del diputado Higienio del Toro, ¿no? Correcto. Así que bueno, creo que las cámaras se van a ir para ella en este momento. Así que nosotros podemos despedir esta transmisión. Ya saben, toda la información en el www.congresojal.gov.mx y nos pueden seguir ¿en dónde? Así es, en todas nuestras redes sociales, ya la sabe usted. Y bueno, pues gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima emisión. Estaremos muy pendientes de cuándo vuelve a sesionar el pleno. Así que que pase una bonita tarde. Gracias, Novello, también a ti. En la sección Lo que estamos discutiendo, del microsito del Congreso del Estado de Jalisco, encontrarás todas las iniciativas de ley y de decreto. Aquí podrás otorgar tus comentarios, registrándote directamente en la iniciativa de tu interés o en una comisión, para que estés enterado de las discusiones existentes. Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx, diagonal, congreso-abierto, diagonal. Conoce, interactúa y participa en el microsito del Congreso del Estado de Jalisco. Es para ti. Conoce el Congreso del Estado de Jalisco desde otras imágenes y perspectivas creativas. Síguenos en nuestro Instagram, arroba canal parlamento de Jalisco y se parte de la Cámara de la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Es para ti! Ingresa a congresoweb.congresojal.gov.mx, diagonal, congreso-abierto, diagonal. ¡Conoce interactivamente!